¿Quién es el misterioso hombre con el que Karina fue vista en una playa de Punta del Este? Karina Gelinek tuvo un paso fugaz por Punta del Este, ciudad en la que recibió el 2023 y que le sirvió para tener unos días de descanso antes de asumir un nuevo desafío profesional al encabezar una obra de teatro que estrena esta semana en Rosario. Pero en las últimas horas, una serie de fotos en donde se la puede ver disfrutando de las tranquilas playas de José Ignacio generaron un revuelo ya que se la ve muy bien acompañada. El misterio sobre quién es la persona que la acompaña se apoderó de las redes sociales y gente se comunicó con la modelo quien se mostró sorprendida por los rumores de romance. Se llama Nico Freijo y es un amigo mío. Es productor de moda, vive en Miami y se quedó estos días en la casa de mis amigas en Punta del Este, reveló en exclusiva. La modelo ya está de regreso a la Argentina para ponerse al frente del elenco de No paramos de triunfar. En la obra, que estrena este 5 de enero, compartirá proyecto con Belén francés Hernán Cabanas, Mariano de la Canal y Fabián Medina Flores. El libro y la dirección están a cargo de Ezequiel Procopio, y sin dudas inaugurarán una plaza teatral que temporada tras temporada tiene mayor éxito.